Ahora les voy a presentar a ustedes a un hombre que solo le faltan dos premios literarios, el Cervantes y el Noven, porque van a ver ustedes. Es Premio Nadal, Premio Nacional de Literatura, Premio Haskellrat de la Real Academia Española, Premio Gabriel Miró, Premio Cidad de Barcelona y dos veces Premio de la Crítica. Bueno, y los libros no los digo porque ya con los premios es bastante, pero vamos así por encima que yo me acuerde, pues Los Bravos, Las Catedrales, Estraburos y ahora Cabrera. No Mallorca, ni Menorca, ni Ibiza, ni Formentera, no, Cabrera. Su nombre es Jesús Fernández Santos y para llevar la entrevista hemos traído a una periodista especializada en temas culturales que trabaja habitualmente en Radio Nacional de España y que se llama Pilar García Padilla. Usted tenía 10 años cuando comenzó la Guerra Civil Española. Cuéntenos un poco cómo vivió la guerra, qué lecturas recuerda de aquella época y si en aquel tiempo ya usted escribía o había decidido ser escritor. No, yo no había decidido ser escritor, eso lo decidí un poco más tarde. Lecturas no tenía ninguna, lo que sí recuerdo muy bien es que para mí la guerra fue una liberación. O sea, yo toda mi infancia la había pasado pues como los chicos de la burguesía de entonces, en un balcón mirando la calle, viendo cómo los demás jugaban con los otros niños, ¿no? En cambio para mí la guerra supuso ya el bajar a la calle porque a mí me pilló la guerra veraneando en la sierra y nos evacuaron a Segovia. Entonces para mí supuso bajar de ese balcón desde donde yo envidiaba tanto a los demás chicos de mi edad y participar en la vida de la calle en el surjuego. Eso es el recuerdo fundamental de la guerra para mí, aparte de recordar también el miedo que veía en los ojos de los mayores. ¿Cuándo entonces empezó a usted a escribir? Pues poco después. En realidad escribir para mí es fundamental, es la razón de mi vida, es lo que yo siempre he querido ser y en fin, yo es lo que soy. Usted empezó a estudiar filosofía y letras, o estudió filosofía y letras en la Universidad Complutense. Allí se rodeó de un grupo de amigos. Bueno, no me rodeé, es que nos encontramos porque estas cosas siempre coinciden. Vamos, la gente que tiene un interés común pues siempre coincide, coincidimos Sánchez Ferrosio, Aldecoa, Carmen Martín Gaita y yo, en fin, y algunos más. Porque, en fin, esto de la literatura pues atrae a unos con otros, ¿no? Pero, ¿qué relaciones había entre ustedes? ¿Qué les importaba más, la literatura o la política en aquel tiempo? Bueno, la política no existía. Bueno, existía pero no se notaba. En realidad era una política pues muy subterránea y que llegaba muy poco a la facultad. Hasta tal punto que una vez escribieron allí en la, me recuerdo en el Paraninfo, un cartel que decía ¡Viva la universidad libre! Y como en realidad no sabíamos en qué consistía una universidad libre, pues no nos produjo mayor efecto, ¿no? Ahora, de hecho, claro que existía. Ahora, yo creo que lo que más nos interesaba entonces era la literatura. Era un grupo de amigos que con el tiempo los críticos dijeron o dicen que es una generación de escritores. ¿Qué supuso para ustedes, para ese grupo de amigos, después de escritores, la muerte de Ignacio Aldecoa? Pues, hombre, es que esto, Ignacio era muy amigo mío. O sea que, realmente fue una pérdida, pero no, y literaria. Bueno, literaria, por supuesto, pero humana, para mí, pues fundamental. Porque era como, no sé, como perder algo que, algo muy íntimo, algo que iba muy unido a mi vida. Insisto, no solo literariamente. Con ese grupo de amigos, quizás después de la facultad, usted comienza a frecuentar el Café Gijón. Sí, porque la verdad es que no acabamos casi ninguno la carrera. Unos antes, otros después, la fuimos dejando. Y como en algún sitio había que encontrarse, pues naturalmente nos encontramos en el Café Gijón. Pero, con mayor o menor insistencia, usted sigue siendo un habitual de la tertulia del Café Gijón. ¿Qué es el Café Gijón? ¿Qué se cuece cada tarde en el Café Gijón? Pues no, no se cuece nada. Lo que pasa es que cuando tienes un rato libre, pues vas allí porque encuentras unos amigos con los que echaron una parrafada, ¿no? Como sucede en todos los países del mundo y como sucede entre los jóvenes de ahora. ¿No es entonces el horno de los chismes literarios de la capital? Hombre, bueno, chismes literarios y no literarios yo creo que se cuecen en todas partes. En los cafés, en los quirófanos, aquí en televisiones y en todas partes, pero no creo que solamente en los cafés. Usted, señor Fernández, perdone, a pesar de todos sus premios, se ha hecho popular con su novela Echamuros y ahora con Cabrera. Pero también ha hecho cosas como crítica, cine, televisión. Bueno, sí, la crítica la sigo haciendo, ¿eh? ¿Y el cine y la televisión los va a abandonar? ¿Está ya entre los privilegiados que pueden vivir de la literatura? No, no, qué va, yo no vivo en parte de la literatura y en parte de mi mujer, que trabaja también. Pero lo de televisión, el cine sobre todo, yo es que empecé a hacerlo, pero vi que el cine, sobre todo en España, está muy mediatizado. Está mediatizado por un guión, está mediatizado por el tiempo, por un productor, por multitud de cosas que, en fin, que hacen de ti algo que tú no eres. Entonces, en cambio, en novela, escribiendo, pues tú escribes lo que quieres y nada más, eres totalmente libre. Usted recurre con frecuencia en sus obras a la historia de España, episodios concretos de la historia de España. Es decir, que se puede decir que España aparece como tema en su literatura, pero ¿es usted también un escritor, como ha habido otros, a los que le ha dolido o le duele España? Hombre, a mí no me duele ni me deja de doleras. Yo la tengo presente porque yo soy español y, por lo tanto, pues, es mi, en fin, es lo que me hace escribir y lo que yo siento y lo que llevo dentro. Pero, vamos, dolerme, pues sí, en cierto sentido sí, en cierto sentido no. Yo estoy muy contento en España y no podría vivir en otra parte. En fin, esto dicho sin ningún patrioterismo incluido. Y usted mantiene una batalla permanente con el lenguaje. Se lo pregunto con todo respeto porque a mí me parece muy bien que nos recurra al lenguaje moderno que algunos llaman cheli. Pero hay lenguas que dicen, lenguas vilperinas, que en sus novelas se nota un poco una preocupación excesiva por la pureza del lenguaje. Claro, es que yo creo que el lenguaje es fundamental para un escritor y la pureza de ese lenguaje, pues, es fundamental también. Quiero decir que si los escritores no nos tomamos a pecho defender el lenguaje, ¿quién se lo va a tomar, no? Usted, después de 30 años de carrera literaria, después de todos los premios que ha citado Carmen, ¿Ya ha decidido el tema de su discurso de ingreso en la Real Academia? Hombre, bueno, primero hace falta que ingrese o que me llame. Pero, ¿cree que está cercano el día de su ingreso? Pues cercano no, pero sí, supongo que algún día si vivo lo suficiente, pues entraré, a fin de cuentas están mis libros allí porque no voy a estar yo, ¿no? ¿Le hace ilusión entrar en la Academia? Pues sí, claro. Bueno, ¿y cuál sería el tema de su discurso? Pues supongo que mi generación, que es lo que mejor conozco. El otro día asistí a una discusión entre amigos en los que se debatía la posibilidad. ¿No serían también viperinos? Sí, eran menos viperinos, pero se discutía si se podía aprender a ser escritor. Y hubo alguien que dijo que el escritor nacía de la imaginación, la cultura y la disciplina. No, yo creo que el escritor nace, vamos, creo yo, es una opinión muy personal. Naturalmente, a esa vocación o a ese poder de escribir o esa facilidad para escribir o para crear mundos especiales, a eso se añaden las vivencias que uno ha tenido, las experiencias que uno ha tenido, la cultura que uno tiene, y todo eso forma lo que es un escritor y lo que es una literatura, una literatura personal, incluso un estilo. A fin de cuentas, el arte no es más que una integración de la vida, ¿no? Después de 30 años como escritor y después de una carrera no lenta, pero sí segura y sin aspaviento, ¿qué opinión le merecen estos montajes editoriales de grandes novelistas españoles que puede haber hasta dos novelas importantes cada mes? Hombre, yo no creo que haya dos novelas importantes cada vez en España ni en ningún país del mundo. Ahora, si lo que te refieres es a la publicidad que se hace hoy día de los libros, pues a mí no me parece mal, en principio, porque la primera condición para que un posible lector lea un libro es que sepa que existe y que lo compre, o, en fin, o lo busque en una biblioteca. Y en ese sentido, pues a mí me parece bien de la misma manera que se anuncian los conciertos o el teatro, en fin, o tantas otras cosas en la vida. Bueno, y por último, ¿por qué escucha usted tanto la radio? La radio, pues porque duermo muy mal, duermo muy mal y entonces la radio me ayuda a llenar esas horas, en fin, que no sirven ni para trabajar ni para dormir ni para nada. Los que duermen normalmente no saben la suerte que tienen, ¿no? Bien, muchas gracias Jesús Fernández Santos por su presencia aquí y gracias Pilar García Padilla. Gracias.